hola hola mis amores buenas tardes a todos mis oyentes en esta hora voy a estar haciendo unos calvanzos guisados donde ya mi calvazo están guisados voy a estar complementando con los ingredientes que yo tengo aquí en estos momentos este deja ver si puedo virar no me deja virar voy a estar utilizando en este momento para mí ya yo estoy sofriendo mi jamón de cocinar voy a estar utilizando el sofrito hecho en casa voy a estar utilizando una pastillita de consume en de pollo voy a estar utilizando organic parsley tomato voy a estar utilizando dos sobrecitos de sazón con achote y dos sobrecitos de jamón en polvo mis amores estos son los ingredientes que yo voy a estar utilizando para mi habichuelas de garbanzo si ya pueden ver ya yo ya esté estoy haciendo mi arroz blanco este voy a estar este meneando mi jamón que se cocine bien cocinado para luego estar echando los complementos que yo ya le había dicho hay que dejar que se sofría bien el jamón luego voy a estar utilizando dos cucharas de sofrito voy a estar poniendo por aquí mi sofrito mi porte de salsa mi parsley de tomate en polvo en polvo mi dos sobrecitos de jamón de cocina jamón de en polvo y también dos sobrecitos de sazón con achote y también le voy a estar utilizando un consume de pollo a mi habichuelas de garbanzo a recuérdense que las habichuelas de garbanzo se puede utilizar se le puede echar también este calabaza y papas pero como no tengo estos complementos pues voy a hacer la haciéndolo con jamón de cocina mis amores voy a estar utilizando una cuchara una cucharita si pueden ver ya yo tengo ahí mi olla con mi garbanzo guisado ya está zancochado ahora falta que yo le mezcle con estos complementos jamón de cocinar hay que dejarlo que se se sofría bien qué no es he y y y y y y Bueno mis amores ya está, ya está, ya está, mi jamón cocido, ahora lo voy a estar complementando con dos cucharadas de sofrito, hecho a mi casa, a mi estilo, tres cucharadas de sofrito, ahora lo voy a estar llenando para que no se metiera en el jamón, voy a estar bajando un poco el fuego, que se puede ver, ahora lo voy a estar echando a mi jamón y mi sofrito, una pastilla de consume de pollo, luego le voy a estar utilizando dos sobrecitos de sazón con achote, mis amores, se los voy a estar echando, los dos sobrecitos con sazón con achote, y dos sobrecitos de jamón en polvo, yo voy a estar meneando para luego poner el poder de salsa, para que la salsa se cocine bien antes de echarla a mi calvazo, ahora le voy a estar echando un poquito de parsley, un piquito nada más, no mucho, media cuchara nada más, ahora le voy a estar echando la salsa, para que se complemente con todo que está en la olla, ahora lo dejo que se guise un poquito para luego echárselo a mi calvazo, luego voy a estar sacando de la olla, ahora voy a estar removiendo, ya se guisó, si pueden ver ya está todo izaído, ahora voy a estar utilizando, poniendo mis habichuelas de calvazo para atrás, y voy a estar añadiendo todos estos complementos que yo hice aparte, para que le de un gusto a mi calvazo, voy a estar meneando, para que vaya cogiendo ese gusto de todo lo que yo eché, sofrito, sazón con achote, salsa, todos los complementos están ahí unidos con mis habichuelas de calvazo, ahora voy a dejar lo que en hierba, en hierba, que se santoche más, junto con todos los complementos que le eché, lo voy a estar tapando, lo voy a estar subiendo un poco de fuego, mis amores, espero que les hayan gustado, el guisado de mi habichuela de calvazo, mis amores, bueno, mis amores, ya mi arroz se está haciendo, lo voy a estar virando, si pueden ver, mi arroz blanco, ahora lo dejo ahí, ahora voy a estar haciendo mis amores, voy a estar haciendo unas chuletas fritas, luego que se termine de guisar mis habichuelas de calvazo, voy a estar guardando estas cositas para acá, bueno, mis amores, ahora voy a estar, ya yo, yo dejé marinando mi chuleta con una copa de, una copa de limón en jugo, también le eché, tres cucharadas de ajo, aquí lo tengo marinando, lo que me falta es echarle adobo y dos sobrecitos de sazón con achote, si tú lo pueden ver, ahí está marinando con vinagre, a mí no, no vinagre, con limón y ajo molido, voy a estar este, poniéndome unos guantes, porque en verdad, claramente pues ese es, es,